Música Muy buenas a todos chavales Estamos aquí un día más y otro año más en el concurso de Zaragoza El concurso de modernismo de Zaragoza Vais a estar viendo pues bastantes maquetas tanto de barcos como de coches Como de miniaturas de fantasía, miniaturas de histórico La verdad es que había un montón, un montón Y particularmente pues participamos o participé con miniaturas de fantasía Que es lo que estáis viendo aquí en el canal habitualmente Entonces como siempre suelo hacer voy a decir las cosas buenas Las cosas a mejorar también del concurso como todos los concursos que hago Y voy a empezar sobre todo por el tema que estáis viendo aquí Que creo que es uno de los más importantes Que es el tema de la luz Es una de las exposiciones con mejor luz Que por lo menos yo he visto Y también es verdad que la mayoría de las obras Por no decir casi todas Las que están encima de las mesas que suelen ser las más grandes pues no Pero muchísimas miniaturas están en vitrinas La colocación es muy buena Y eso que había una barbaridad de obras Pero se pueden ver todas perfectamente Hay gente que dice Es que me la han dejado un poco más atrás Que me la han dejado encima de no sé qué Atrás de no sé qué, no sé cuántas A ver, los jueces Cogen las miniaturas y las obras Las giran, las miran, las valoran Tranquilos que os las han mirado y os las han valorado bien Luego pues las dejan lo mejor que pueden Tanto en este concurso como en otros O sea que tranquilos Que no es que se haya quedado la obra Si no la han visto bien los jueces La han visto bien seguro Decir también que la organización son unos cracks Faltaron, pues parece ser que no estuvieron todos los que tenían que estar Entonces a la hora de dejar las miniaturas Pues sí que es verdad que una persona Estaban dos, creo recordar Pues se hizo bastante larga No a mí Porque yo fui el sábado por la mañana a primera hora Y la verdad es que había dos personas en la pila Pero el viernes se hizo una cola bastante larga Parece que todo el mundo coincidió a la misma hora Pero es verdad que ese tema Quizás sea un tema a mejorar Otra cosa buena Es el tema de la cafetería O sea, tenéis la cafetería Con los pinchos Podéis comer ahí Porque al final podéis comer de pinchos perfectamente Había una barbaridad Sin salir del evento Cosa muy interesante Porque al final pues oye Que me voy a echar algo Te echas ahí algo en la cafetería Y comes un pincho Comes dos pinchos De todas formas está No en el centro de Zaragoza Pero muy cerca del centro de Zaragoza Y hay muchos bares por ahí O para irse a tapear O para irse a comer directamente Así que eso también Por una parte en este caso Es un tema bueno Pero a la hora de aparcar Es un tema bastante peleagudo Es verdad que hay parkings De pago Cerca Y para eso pues no hay ningún problema Pero claro Si queréis aparcar gratis Pues a ver Aparcar gratis cerca Como en todos los eventos Es difícil Es difícil Por no decir muy difícil Aquí está el tema De las tiendas Que están Pues un poquito más apartadas Eso sí que lo dije el año pasado Lo vuelvo a decir Tienen que estar un poquito mejor señalizadas No es que estén apartadas Porque están en el mismo sitio Pero sí que es verdad Que están al fondo Después de la exposición Hay un pasillo a la derecha Y si se sigue por el pasillo Pues se ve El tema de las tiendas Un pelín mejor señalizado Aunque este año ya había carteles Pero es verdad que había gente Que se quejaba de eso Que a ver dónde estábamos Que tal y cual Aquí tenemos nuestra Pues nuestro stand Que la verdad es que fue muy bien Muchas gracias a toda la gente Que estuvo ahí Apoyándonos Que estuvo Estas miniaturas se pueden comprar en Etsy Las dejaré Los dejaré abajo Para que las pilléis Los que os quedasteis sin minis Y muy agradecido a la gente Que os pasasteis Toda la gente que vino por parte de Pues para la acumulación de TPK Que luego veremos Un mini vídeo De Pacocho En la presentación Digamos en la despedida Que nos comenta un poquito De la tienda Y también decir Que es una de las mejores Recepciones de premios De todos los concursos No es grande el sitio Es verdad que no es grande Pero cuando tú vas a salir Pues te ponen una foto de tu obra Porque nombran Pues a la gente que ha ganado Vas saliendo Vas cogiendo el premio Y ponen una foto tuya Tuya no De la obra En el fondo Para que sepamos Todo el mundo Lo que ha pintado Y lo que ha conseguido Con esa obra Eso lo veo Muy muy bien Y la verdad es que Mola un montón Aquí estamos viendo Pues las obras de fantasía Tanto pues los dioramas Como pues las miniaturas individuales Tema de viñetas Que también estaban En fin Habían bastantes cositas Que más que el año pasado Muchas más que el año pasado Y sé que para los jueces En este caso Pues la jueza Nesa estuvo de jueza Una chica de aquí De Zaragoza Que ganó el Besos El año pasado Y algún juez más Que estuvo con ella Fue difícil Fue difícil Pues juzgarlo todo Porque fue Una locurita Pero La verdad es que Muy bien La gente pues En general Pues La gente que estuvimos ahí Por parte del TPK Y demás Muy bien Nos se quejaron Del tema de los jueces Que siempre dicen Oye pues voy a hablar Con el juez A ver por qué me ha puesto esto Otra gente sí que se quejó Pero como pasa En muchos torneos Más públicamente Menos públicamente Pero bueno Al final Pues cada uno va A lo que quiere ¿No? En este caso Muchas gracias también A toda la gente que estuvisteis Apoyándonos La gente de TPK Que estuvimos con ellos Tanto en la En su tienda Pues La gente que se acercó al stand Gracias Gracias a todos Y Pues aquí os dejo Un poquito más Con todas las locuras Que había Con La La recepción de los premios Que está aquí al final Pero sobre todo Gracias por toda esta peña Que luego pues nos fuimos Por la noche A A un bar Pues ahí A pasarlo bien Digámoslo así Y Y Se les llevó también Por toda Zaragoza Los que me han venido de fuera Para que hicieran Pues una especie de recorrido Aquí con el Con Pacocho Y nada chavales Recordad Que Los concursos Aparte Pues del tema De medallas Que nos pueden venir mejor Bueno al final Nadie vive de las medallas ¿No? Pero Esto es para hacer comunidad Todos estos concursos Pues la verdad es que Para juntarte Con gente Que no ves Porque viven En otro sitio O bueno Son quedadas Al final ¿No? De gente Que le gusta El mismo hobby Que a ti Y yo creo que Particularmente Lo más importante Es Pues ver a esta gente Reunirse con ella Crear comunidad Y apoyar Todos los eventos No solo diciendo Las cosas buenas Sino evidentemente Diciendo las cosas malas O mejorables Para que al año que viene Se mejoren Y la organización Que es un curro de la leche Pues valore Todos los aspectos Tanto positivos Como negativos Y seguir mejorando Recordad Que esto Para hacer comunidad Este evento Como cualquier otro Y que Por mi parte Por lo menos Yo seguiré haciendo Lo que hago Porque sé que A la gente le gusta Seguiré diciendo Las cosas A mejorar Seguiré diciendo Las cosas Que Pues están bien Porque al final A la gente Pues también hay que decir Las cosas que están bien Y entre todos Ir mejorando Todos los concursos De España Y de fuera Porque al final Esto nos repercute A todos Así que chavales Los concursos Para mi Sobre todo Es hacer comunidad Me he presentado muchas veces Bueno he ido muchas veces A las Free Wars Y me presentan Un trabajo De pintura Y nada Y aunque ahora Si que esté presentando Lo mejor Sois vosotros Lo mejor Sois los amigos Que tenemos En Madrid En Elche En yo que sé En Cantabria En León En todos los sitios Que haya Y poder verlos En eventos Como este Os dejo aquí Con Pacocho Que Os va a decir Un poquito En que consiste Te peca Es más Una apuesta Por el ocio Alternativo Pero dentro De eso También tenemos Mucho de figuras Ya no solo De Warhammer Que son las típicas Figuras De Wargames Sino figuras De fantasía Para concurso Y decidimos Dar el paso Y justo Ayer Hicimos la inauguración Y tampoco Fue una incidencia Con incidencia Es decir Ahí pusimos la fecha Sabiendo Que había un gran evento Y que la gente Se iba a motivar A venir Y así hacían Un dos por uno Bueno Ya veis Atraemos gente No sé si la mejor gente Del mundo Pero bueno Sabes que atraemos ¿Qué expectativas Tienes con la tienda? Porque a mí Que la hablas Me resulta curioso Y me gustaría saber ¿Qué expectativas Tienes con ella? ¿Qué es lo que Esperáis conseguir Aparte de hacer Los millonarios Evidentemente? Bueno Hacer dos millonarios No es una de las expectativas Pero hacer comunidad Sí Queremos que sea Un punto de encuentro Donde la gente Pueda venir Hacer comunidad Y podernos juntar De hecho Un ejemplo Este fin de semana Parte de esa comunidad Ha venido hasta aquí Ha venido gente de Murcia Ha venido gente de Sevilla De Valladolid De Valencia De Castellón De Madrid De Barcelona De Pamplona Han venido del propio Tanto a la inauguración Como al concurso Que muchos han presentado Y Lo que esperamos en sí Es Reforzar esta idea De que Este mundo del modelismo Que Como te has dicho Cambia un poco Que este mundo del modelismo También es para gente joven También tiene futuro Y aunque ahora Puede haber más apuesta Por ejemplo Con cosas más de fantasía Que de histórico Que también hay Que este sector Va a seguir vivo Y va a seguir Estando aquí Muchos años Y nosotros vamos a apostar Paco, muchas gracias Mucha, 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 mucha suerte Y espero que nos vayamos viendo Gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.